Que bonito es nuestro amor Que momentos disfrutamos Estando juntos los dos No existe nada mejor De todo nos olvidamos Estando juntos los dos No existe nada mejor Con nuestros besos pasamos Pero sin ti, mi amor Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Pero sin ti, mi amor Yo no sé qué pasaría Acostumbrado a tanto amor Que tú me das Sin ti creo que moriría Están juntos los dos Nos olvidamos Nos olvidamos del mundo Tú solo vives para mí Yo solo vivo para ti Nuestro amor es muy profundo Nuestro amor es muy profundo Nuestro amor es muy profundo Sin ti, mi amor Sin ti creo que moriría Nuestro amor es muy profundo Nuestro amor es muy profundo Nuestro amor es muy profundo De nuevo el amanecer Me sorprende Me sorprende Solo en la cama otra vez Y me duele Que tú conmigo no estés De compañía Como te extraño, mi amor De noche y día De noche y día Y me abrazo de la almohada Y la beso imaginando Que te tengo entre mis brazos Y mil besos te estoy dando Es así como me duermo Es así como despierto Tal vez ya no vuelva a verte Porque sin verte Porque sin verte me muero De nuevo el amanecer Me sorprende Me sorprende Solo en la cama otra vez Y me duele Que tú conmigo no estés De compañía De compañía Como te extraño, mi amor De noche y día De noche y día Y me abrazo de la almohada Y la beso imaginando Que te tengo entre mis brazos Y mil besos te estoy dando Es así como me duermo Es así como despierto Tal vez ya no vuelvo Tal vez ya no vuelva a verte Porque sin verte me muero Y me abrazo de la almohada Y la beso imaginando Que te tengo entre mis brazos Y mil besos te estoy dando Es así como me duermo Es así como despierto Tal vez ya no vuelva a verte Porque sin verte me muero Que bonitos ojos tienes Niña bonita de piel canela Y tu lindo caminar Te hace que luzcas mucho más bella Cuando te miro quisiera Besar tus labios muy dulcemente Y estrecharte entre mis brazos Si tú quisieras tenerte siempre Dime linda muchachita Que si me aceptas que tú me quieres Para que mi corazón Este contento con tus placeres Yo no te guardo rencor Así te quiero como tú eres Pero si tú no aceptas Debes tener cuidado Fijarte a un lado Y donde poner los pies Porque a mi amor Y a mi corazón Ya lo has dejado Como migajas En pedacitos De más de cien Señor me da el tiempo Va a estar toblado ahora Dime linda muchachita Que si me aceptas Que tú me quieres Para que mi corazón Este contento con tus placeres Yo no te guardo rencor Así te quiero como tú eres Pero si tú no aceptas Debes tener cuidado Fijarte a un lado Y donde poner los pies Porque a mi amor Y a mi corazón Ya lo has dejado Como migajas En pedacitos De más de cien Y el cráneo No hace otra cosa Más que hablar Claro, pues el locutor Saludos a todas las chicas Y guapa El tiempo me enseñó Que el rojo Es pasión Es fuego ardiente De felicidad Con rosas rojas Yo Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mi nació Que en mi nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas De color Tu casa cubriré Me aceptarás Con rosas Con rosas rojas Con rosas rojas Yo Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi Con cariño Con cariño Para todas Las más De Topar Y nada más Son mis rosas La pasión Que en mi nació Que yo siento Que yo siento Por ti Cada rosa Roja Es Un símbolo De amor Con rosas Rojas Nació, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. El tiempo correrá, tal vez mía será, si yo te conquisté, fue nada más con rosas rojas. Nació, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Nació, te mostraré mi amor que en mí nació cuando te vi. Vivir ya sin tu amor, días y noches son una eternidad y la verdad ya no puedo más. Con tu carita llena de ternura y tu sonrisa siempre llena de amor, brillas en mí como estrella en el oriente y con tu luz alumbras mi corazón. Debo decirte que sin ti no puedo estar. Debo decirte niña, tú me das la alegría con tu amor. Debo decirte niña, que me robaste el corazón. Con tu carita llena de ternura. Y tu sonrisa siempre llena de ternura y tu sonrisa siempre llena de amor, brillas en mí como estrella en el oriente y con tu luz alumbras mi corazón. Debo decirte niña, que me robaste el corazón. Debo decirte que sin ti no puedo estar. Debo decirte niña, que sin ti no puedo estar. Debo decirte niña, que me robaste el corazón. Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño. Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamas me cansaré Pero la dicha que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamas me cansaré Pero la dicha que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Ya no quiero Ni verte en la cara que te quise, no voy a negarlo Que hoy te odie, tampoco mereces De mi parte sigue tu camino, déjame forjar mi destino Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares de llanto Que te quise, no sé cuánto, me conoces y sabes quien eres Para mi no valen tus quereres Quisiste piscotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares de llanto Que te quise, no sé cuánto, me conoces y sabes quien eres Para mi no valen tus quereres Quisiste piscotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar las noches de pasión? Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas mi amor sin ti ¿Qué haré? Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó Como un loco el amor Crees que es muy fácil decir adiós Olvídate no me propongas separación No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar las noches de pasión? Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas mi amor sin ti ¿Y qué haré? ¿Y qué haré? Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó Fue el amor ¿Crees que es muy fácil decir adiós? Olvídate no me propongas separación Olvídate no me propongas separación La hora se acerca me marcharé Veo el reloj marca las seis Me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar en ti amor Siento y veo la cruda realidad Que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme Y no lastimarte con este adiós No, pero no, si te adoro Vida mía Enfrentaré el momento De esta triste partida Te extrañaré amor Si amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor La hora se acerca me marcharé Veo el reloj marca las seis Me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar en ti amor Siento y veo la cruda realidad Que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme Y no lastimarte con este adiós No, pero no, si te adoro Vida mía Vida mía Enfrentaré el momento De esta triste partida Te extrañaré amor Si amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor Para siempre amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré No te quiero y quiero tu amor todo te lo di Yo soy tu mejor amigo, tu fiel espía El que te sigue en las mañanas O colegiala Soy el que te pone notas en los cuadernos El que persigue tu mirada O colegiala Andas en todos los rincones de mi casa Andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste La culpa es solo tuya Colegiala Andas en todos los rincones de mi casa Andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste La culpa es solo tuya Colegiala Yo soy tu mejor amigo, tu fiel espía El que te sigue en las mañanas O colegiala Soy el que te pone notas en los cuadernos El que persigue tu mirada O colegiala Andas en todos los rincones de mi casa Andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste Y si me ves un poco triste La culpa es solo tuya Colegiala Andas en todos los rincones de mi casa Andas en todos mis cuadernos y mi almohada Y si me ves un poco triste Y si me ves un poco triste La culpa es solo tuya Colegiala Colegiala Con no nos aceptación Y si me ves un poco triste Y si me ves un poco triste Gracias por ver el video. 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 Te regalaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy quien te regalaré. Te regalaré. Te regalaré. Te regalaré. Y en tu cuerpo. Te regalaré. Recuerdos de mi amor. Recuerdos de mi amor. Te regalaré. 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 Sé que si estoy loco, ¿por qué me ven platicar? Todo el día con tu foto, loco yo quisiera estar Cómo te super extraño, ay, ¿dónde estarás? Ay, te quiero ver, antes que me vuelva loco Cómo te super extraño, ay, ¿dónde estarás? Ay, te quiero ver, antes que me vuelva loco Cómo te super extraño, ay, ¿dónde estarás? Ay, te quiero ver, antes que me vuelva loco Cómo te super extraño, ay, ¿dónde estarás? Ay, te quiero ver, antes que me vuelva loco Cómo te super extraño, ay, ¿dónde estarás? Tienes fantástica, perfecta y sin un error Te marchas sin dar un don de ni un porqué No sé cómo podré sobrevivir sin ti Ya sé que te crees un águila Que vuela sin un adiós Y yo siempre aquí esperando una vez más Sabiendo que de ti no hay nada que esperar Y qué culpa tengo yo De seguir enamorado de ti Mi cabeza dice no Pero el corazón me pide un sí No, 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 no Y qué culpa tengo yo No, 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 no Y qué culpa tengo yo Ya sé que por fin regresará Segura de mi perdón No puedo guardarte mi rencor Amor, amor, tú eres la luz Amor, tú eres mi Dios Amor, amor, tú eres la luz Y qué culpa tengo yo No, 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 no Y qué culpa tengo yo Amor, amor, tú eres la luz 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 Amor, tú eres la luz Amor, tú eres la luz Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Ay, anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación estar cerca de ti Al besar yo tus labios, mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí Que eres mío hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Ay, anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación estar cerca de ti Al besar yo tus labios, mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí Que eres mío hasta la eternidad Ya me enamoré Ya me enamoré De ti me enamoré Yo te enamoré No te enamoré Al Georga